Muy buenas tardes, a esta hora nos enlazamos con Graya Cacela con información relevante. Adelante. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora en la sede del Ministerio del Popular para la Defensa, ubicado en Fuertetuna, en la ciudad de Caracas. Hay información de interés que se genera a esta hora y tiene que ver con la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe del Cuerpo Castrense, Nicolás Maduro Moros, quien estará encabezando el acto de transmisión de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de los componentes de la aviación y de la Armada Militar Bolivariana. Tienen ustedes allí justamente la llegada del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien conversa a esta hora justamente con los comandantes generales de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, me refiero al Ejército, la Aviación, la Armada y la Guardia Nacional Bolivariana. Justamente acá en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, para este importante acto que se estará desarrollando en el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en breves minutos. Como tienen ustedes también esta información importante, un callejón de honor conformado por tropas del Batallón Caracas, le darán el recibimiento al jefe de Estado venezolano, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este acto de transmisión de mando del Cuerpo Castrense se realiza durante este mes de julio, por la trascendencia histórica, mes de patria, de independencia, que además fortalece la convicción, la capacidad y entereza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha sido justamente el comandante en jefe y presidente constitucional, Nicolás Maduro, que han estado al frente de estos actos de ascenso también dentro de la Academia Militar de acá en Fuerte. Una que ha protagonizado y que ha pedido además y ha agradecido la lealtad de cada uno de estos hombres y mujeres. Lo acompañan al vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz, y quien es además ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López. ¡Atención! ¡FIR! En el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de los señores oficiales mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Adicre! ¡Chum! Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. En nombre del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia, y les da las más cordiales palabras de bienvenida, al acto con motivo, a la entrega y recepción de los componentes Armada Bolivariana y Aviación Militar Bolivariana. Hino Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landagueta, en la voz inmortal del Comandante Supremo, Hugo Rafael Sáenz Frías, e interpretado por todo el personal asistente al acto. Atención, firm, al hombro, ¡or! ¡Goliva! 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 Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, ¡Padre, eres tú! Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Goliva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención presente en PUR! ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡PUR! Honores a la bandera nacional Con vista a la bandera nacional Atención presente en Or Al hombro Ar Parte y solicitud para dar inicio al acto por el ciudadano contralmirante José Gregorio Machado Pérez Subdirector de la Academia Militar de la Armada Bolivariana Y comandante de la agrupación de Palada Vista a la IS Kir Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Independencia o nada leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe, buenas tardes Buenas tardes Permiso para darle parte por la agrupación de Palada Adelante Asisten 927 combatientes Revolucionarios Socialistas Antiimperialistas Y profundamente Chavistas Solicito su autorización Para dar inicio al acto Con motivo de la transmisión de mando de los componentes Armada Bolivariana Y Aviación Militar Bolivariana Correcto Este es un acto muy importante Para el fortalecimiento De toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana En su capacidad institucional de mando En su capacidad de acción Para la defensa integral De nuestro territorio De nuestro pueblo Para la defensa integral De nuestra amada Venezuela Un acto muy importante Que Sella con broche de oro El mes de julio Mes de ascensos De reconocimiento De graduaciones Mes de celebración De nuestra independencia nacional Y sobre todo Un día como hoy 26 de julio Del año 2022 Donde nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Todo nuestro pueblo Celebramos Los 200 años Del encuentro de dos titanes De dos gigantes El general libertador José de San Martín Y el general libertador Simón Bolívar Allá en Guayaquil Territorio de lo que hoy es el Ecuador Y para entonces ya Territorio sumado A la gran Colombia Bolivariana A la Colombia de Bolívar A la Colombia Que venció al ejército Y a la dominación española Y le dio la estocada final Al dominio A la explotación Que por 300 años Ejerció El imperio español Sobre nuestra tierra Así que este acto hoy Con este sol Y este cielo Tan hermoso En Caracas Es para decirle a los generales José de San Martín Y Simón Bolívar Que el pueblo Y la fuerza armada Que lleva el estandarte De la libertad Está en Venezuela De pie Más unida que nunca Luchando Por el futuro Que soñaron San Martín y Bolívar Que viva la gloria De San Martín y Bolívar Que viva la unión Suramericana Autorizado Contra almirante Pistal Tren Descansen Or Adistre Ascensos Ascensos A mayores generales Y almirantes De la fuerza armada Nacional Bolivariana Mayor general Manuel Castillo Rengifo Mayor general Leonardo Bello Ortega Almirante William Sinjuez Zelosky Padilla Almirante María Pistana Abreu Mayor general Sidney Lázaro Partida Y mayor general Dani Ferrer Sandrea Ludo Chávez vive La patria Sigue Leales siempre Traidores nunca Mi comandante Jefe Buenas tardes Buenas tardes Permiso Para ascender Al grado De mayor general Y almirante De la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hoy precisamente 26 de julio A 200 años De una fecha Icónica Para la historia De la patria grande Que demuestra Que nosotros Nacimos Como patria grande Y solo podemos existir Como patria grande Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Debe tener Visión estratégica De patria grande De patria libre De patria rebelde En ese marco De un día glorioso En donde estamos Conmemorando El bicentenario Del abrazo De los generales José de San Martín Y Simón Bolívar Les entrego Por facultad Que me da la constitución Como comandante En jefe Los grados militares De mayor general Y almirante Aprobado ¡Salud! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comandante jefe! ¡Permiso para retirarme! ¡Autorizado! ¡Alaís! ¡Quer! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Estandartes De la Armada Bolivariana Y Aviación Militar Bolivariana ¡Atención! ¡Permin! ¡Permin! Autorizado este importante acto De transmisión De mando De los componentes De la Aviación Militar Bolivariana Y de la Armada Militar Bolivariana Así como también Estos importantes Ascensos Como lo decía El comandante en jefe Del cuerpo castrense El presidente constitucional Nicolás Maduro Entrega del estandarte De la Armada Bolivariana El jefe de estado Venezolano Precisaba Nacimos como patria grande La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tiene que detener Esa visión estratégica De patria grande Y entrego por facultad Los grados de mayores Generales Y almirantes En esta oportunidad Se realizará justamente La entrega De los estandartes A cargo del comandante En jefe De nuestro pueblo En uso de mis atribuciones Constitucionales Como presidente De la República Bolivariana de Venezuela Y comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana He designado Al ciudadano almirante Aníbal José Brito Hernández Como comandante General de la Armada Bolivariana El reemplazo Del excelente almirante Alexander José Velázquez Bastidos Y ordeno Que a partir de hoy Así Lo reconozcan Lo obedezcan Y respeten En todos los actos Concernientes al servicio La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol de Venezuela Nace en el esequivo Nace en el esequivo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Buenas tardes Buenas tardes Solicito su autorización Para hacer entrega Del estandarte invicto De la gloriosa Armada Bolivariana Entregue ese estandarte invicto Los felicito Y que Dios los bendiga En sus nuevos caminos Gracias mi comandante en jefe A la vez ¡Sí! El ciudadano Almirante Alexander Velázquez Bastidas Hace entrega del estandarte Al ciudadano Almirante Adíbal José Brito Hernández Entrego El estandarte invicto De la Armada Bolivariana La cual comandé Con honor Honestidad Abnegación Y espíritu de cuerpo Apegado A los preceptos De nuestro libertador Simón Bolívar Al legado De nuestro comandante Supremo y eterno De la revolución Bolivariana Y de acuerdo A la constitución Y las leyes Y reglamentos De la república Bolivariana De Venezuela En palabras De Johan Goet Cuando hayamos cumplido Con nuestro deber interior El exterior El exterior se cumplirá Por sí mismo Recibo El estandarte Invicto De la gloriosa Armada Bolivariana El mismo De Miranda Y Bolívar Izado a tope En todos los mástiles De la institución Y que ondea Orgullosamente En toda La Venezuela Azul Navegando Al Bicentenario Juro Defender Su honor Apegado A las leyes Y a la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Bajo el legado De nuestro comandante Supremo y eterno Hugo Chávez Frías Y lealtad Absoluta A nuestro comandante En jefe Ha sido La entrega Del estandarte De la armada Bolivariana Justamente La recibe A partir de este momento El comandante General Mi comandante En jefe Permiso para retirarnos Autorizado Felicidades Gracias mi comandante En jefe A la D J Entrega Del estandarte De la armada Bolivariana Lo recibe El ciudadano Almirante Alíbal Entrega Del estandarte De la aviación Militar Bolivariana Entrega Del estandarte En esta oportunidad De la aviación Militar Bolivariana Mandato De nuestro pueblo Y en uso De mis atribuciones Constitucionales Como presidente De la república Bolivariana De Venezuela Y comandante En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana He designado Al ciudadano Mayor general Santiago Alejandro Infante Y Triago Como comandante General De la aviación Militar Bolivariana En reemplazo Del mayor General José Rafael Silva Ponte A quien Aprovecho Para reconocer Sus méritos Para llevar Este estandarte Victorioso Invicto Y pido Y pido Y ordeno A quienes Me escuchan Que a partir De este momento Reconozcan Obedezcan Y respeten Al mayor general Santiago Alejandro Infante Y Triago Como comandante General Chávez Vive La patria Sigue Leales Siempre Traidores Nunca Primero que nada Mi comandante En jefe Agradezco La confianza Depositada En mí Al haberme Permitido Comandar La centenaria Aviación Militar Bolivariana Por estos dos Años Solicito Su autorización Para hacer Entrega Del estandarte De la aviación Militar Bolivariana A este hermano El general Mayor general Santiago Infante Y Triago Autorizado A la de El ciudadano Mayor general José Rafael Silva Ponte Hace entrega Del estandarte Al ciudadano Mayor general Santiago Alejandro Infante Y Triago Infante Entrego El estandarte Invicto De la centenaria Aviación Militar Bolivariana Componente Que comandé Apegado A la constitución Nacional Al ideal De nuestro Libertador Simón Bolívar Y al legado De mi comandante Chávez Lo hice Con mucho honor Con mucha dignidad Sobre todo Con mucha humildad Vuela alto Hermano Como las águilas En ti La aviación Está bien segura Felicitaciones Con la bendición De Dios Y la patria Recibo De sus manos El estandarte De la centenaria Aviación Militar Bolivariana Componente Aeroespacial Que comandaré Con la dignidad El honor Y la moral Histórica De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Siempre leal A los mandatos De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela De mi comandante En jefe Nicolás Maduro Moros De las leyes Y reglamentos De nuestra amada patria Bajo la luz Del fuego sagrado Del padre libertador Simón Bolívar Y el legado histórico De mi comandante Supremo Hugo Chávez Mi mayor general Gracias por su ejemplo Gracias por su liderato A partir de hoy Asumo el liderato Y el comando De esta poderosa Aeronave De combate Y esta formación De combate Para garantizar La independencia Y la soberanía De nuestra amada patria Muchas gracias A la vez ¿Quiere? Militar Bolivariana Estandarte Victorioso Invicto Comandante en jefe Permiso para retirarme Autorizado A la dere De frente Mar Adicción Alejandro Infante Y Triago Comandante general De la aviación Militar Bolivariana Recordemos Que en este acto Está presente El comandante en jefe Del cuerpo Castrense Presidente Constitucional Nicolás Maduro Transmisión De mando De los componentes De la aviación Militar Bolivariana Y de la armada Militar Bolivariana Un acto importante Para el fortalecimiento Palabras del ciudadano Almirante Alexander Velázquez Bastidas Atención Fir De acción En estos momentos Que sella Con broche de oro El mes de julio De ascensos De celebración Mes de independencia En un día tan importante Como hoy 26 de julio Cuando se celebran Los 200 años Del encuentro De José de San Martín Y Bolívar En Guayaquil En Ecuador Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Ciudadano General en jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente Sectorial De Soberanía Seguridad Y Paz Y Ministro Del Poder Popular Para la Defensa Y demás Vicepresidentes Sectoriales Ciudadano General en jefe Domingo Antonio Hernández Lares Comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ciudadano Mayor General Félix Osorio Guzmán Comandante General Del Ejército Bolivariano Ciudadano Almirante Aníbal Brito Hernández Comandante General De la Armada Bolivariana Ciudadano Mayor General Santiago Infante Y Triago Comandante General De la Aviación Militar Bolivariana Ciudadano Mayor General Juvenal Fernández López Comandante General De la Guardia Nacional Bolivariana Ciudadano Mayor General Huiz Tojor Chaurio Andrade Comandante General De la Milicia Bolivariana Y demás Oficiales Generales Y Almirantes Integrantes Del Estado Mayor Superior De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Oficiales Generales Almirantes Oficiales Superiores Oficiales Subalternos Tropas Profesionales Integrantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Comandantes De las Regiones Estratégicas De Defensa Integral Queridos Invitados Especiales Medios Medios De Comunicación Social Señoras Y Señores Enchidos De Alegría Cargados De Emoción Y Gratitud Me dirijo A Ustedes En Nombre De Los Dignos Oficiales Que El Día De Hoy Entregamos Los Cargos De Comandante General De La Armada Bolivariana Y Comandante General De La Aviación Militar Bolivariana De Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana En La Cual Hemos Pasado Los Últimos 37 Años De Nuestra Vida Dentro De Esa Emoción Converge Una Vorágine De Sentimientos De Alegría Y Tristeza Alegría Porque Hemos Cumplido El Sueño De Aquellos Muchachos Que Un Día Iniciamos Nuestros Periplos En Nuestras Academias Militares Con El Norte De Poder Ser Algún Día Comandantes Aún Evoco Nuestros Primeros Pasos En Esta Hermosa Carrera Y Los Difíciles Obstáculos Que Debieron Superarse Para Estar Con Orgullo Parados El Día De Hoy En Frente De Ustedes Fueron 37 Duros Años Para Obtener Esta Satisfacción Y Queremos Dejarle Como Mensaje A Ustedes Noveles Oficiales Noveles Cadetes Que No Detengan Su Marcha Que Por Encima De Las Vicisitudes Sigan Avante Porque Después De Todos Los Sacrificios Que Hagan Van A Recibir La Bendición De Cristalizar Sus Objetivos Solo Como Enseñanza Les Puedo Decir Que Vale La Pena El Esfuerzo Alegría También Porque Regresamos Al Hogar Del Que Salimos Pletóricos De Esperanzas A Una Larga Travesía Que Finaliza Con Este Rol De Maniobra Final Pero También Nace En Nosotros Una Profunda Tristeza Una Profunda Tribulación Basada En Ver También El Final De Nuestros Pasos Por Esta Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Es Difícil Explicar Cómo Este Ser Inanimado Pueden Causar En Nosotros Estos Sentimientos Tan Hermosos Hoy Vemos La Llegada De Nuestro Buque Que Nos Llevará Hacia Los Nuevos Destinos Pero Cómo Podríamos Partir En Paz Y Sin Pena Largos Fueron Los Días De Dolor Que Pasamos Entre Sus Muros Largas Fueron Las Noches De Soledad Demasiados Fragmentos De Nuestro Espíritu Hemos Esparcido Por Estas Cubiertas Y Son Muchos Los Hijos E Hijas De Nuestro Anhelo Que Marchan Por Ella No Podemos Abandonarlo Sin Aflicción Y Sin Pena No Es Una Túnica La Que Nos Quitamos Hoy Es Nuestra Propia Piel Que Desgarramos Con Nuestras Manos No Es Un Sentimiento El Que Dejamos Sino Un Corazón Endulzado Por Los Seres De Los Cuales Nos Separamos Ahora Después De Tantos Años De Haber Pasado Por Estos Párrafos Es Que Logramos Entender El Significado De Esta Llamarada Que Sentimos En Nuestro Pecho Pertenecemos Quizás A Los Últimos Testigos De Los Grandes Cambios De Nuestra República Bolivariana De Venezuela Ya En Los Días Anteriores A Nuestra Graduación Vivimos Los Trágicos Acontecimientos De Aquel 27 Y 28 De Febrero De 1989 Donde El Pueblo Se Lanzó A Las Calles En Rechazo A Las Medidas Económicas Implementadas Por El Gobierno De Turno Inefable Por Demás Y Ordenadas Por El Fondo Monetario Internacional Fue Un Estallido Espontáneo Y Sin Precedentes En La Historia Gracias A La Providencia Hoy Es Solo Eso Hoy Es Solo Eso Historia Gracias A Nuestra Revolución Bolivariana Se Brinda Protección Al Pueblo Con Beneficios Sociales Y Esas Armas Nunca Más Se Usarán Contra El Pueblo Por El Contrario Se Usan Para Protegerlo Fue El Inicio De Este Proceso Y Permitió Quebrar El Brazo Al Neoriberalismo Reinante Luego Antes De Ascender Al Grado De Tenientes Y Tenientes De Fragata Vimos Aparecer Al Que Se Convertiría En El Líder De Esta Revolución El Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías Quien Aquel 4 De Febrero De 1992 Con Aquel Por Ahora Convertido Hoy En Para Siempre Dio Una Campanada Con Aquella Rebelión Militar Nos Despertó De Un Aletargado Sueño Y Sentó Las Bases Para Recuperar La Confianza Del Pueblo Quien Seis Años Más Tarde Lo Eligió Como Presidente Constitucional De La República Bolivariana De Venezuela Con Su Ascensión Al Poder Volvió La Dignidad A Nuestra Patria Y A Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y En Forma Definitiva Sus Principios De Libertad Y Gloria Subieron Por Nuestros Portalones Y Permitió Que Abriéramos Los Ojos Y Nos Diéramos Cuenta Que Nada Puede Ser Más Valioso Que Nuestra Soberanía E Independencia Y Que Con Orgullo Pregunamos Aquella Frase Que El Libertador Escribiera Santander En 1814 Independencia O Nada Con ello Nació La Posibilidad De Crear Una Nueva Fuerza Armada Con Procedimientos Endógenos Y Con Formas De Combate Autóctonas Que Solo Se Usarán Para Defender Nuestra Patria Porque Somos Un País Y Un Pueblo De Paz Muchos Acontecimientos Signaron Sus Pasos Por Esta Senda Revolucionaria La Más Triste Su Despedida De Este Mundo Terrenal Aquel 5 De Marzo Del 2013 Con Este Trágico Momento Cerramos Un Ciclo Y Convirtiéndose En Nuestro Comandante Supremo Y Eterno De La Revolución Bolivariana Dimos Paso A La Toma Del Poder De Nuestro Comandante En Jefe Nicolás Maduro Moros A Quien Con Todo Respeto Y Admiración Podemos Llamar Nuestro Hermano Quizás Pueda Sonar Osado Llamarlo Así Mi Comandante En Jefe Pero Nosotros Hemos Luchado Hombro A Hombro Codo A Codo Y También Somos Hijos De Nuestro Comandante Chávez Y Esa Coincidencia Histórica Crea Este Inexorable Nexo Con Usted Empuñando El Timón De Este Navío Hemos Resistido Las Más Aberrantes Y Deleznables Agresiones Imperiales Sobre Nuestra Patria Convertidas En Sanciones Bloqueos Económicos Bloqueos Financieros Y Sufrimiento A Nuestro Pueblo Pero Ellas Nos Permitieron Obtener Las Armas Más Poderosas Que Pueda Tener Ejército Alguno En Este Mundo La Dignidad Y La Conciencia Patria Con Ellas No Habrá Imperio Alguno Que Pueda Doblegarnos No Pudieron Ni Podrán Jamás Hacernos Arrodillar No Pudieron Ni Podrán Jamás Comprarnos Nuestros Principios Revolucionarios Siempre Serán Inalienables Desde Las Trincheras Que Nos Toque Luchar Lo Haremos Impregnados Del Fuego Sagrado De Las Doctrinas Libertadoras Nos Vamos Convencidos De Haber Estado En El Lado Correcto De La Historia Hoy Llegamos Al Fin De Esta Singladura Debemos Considerarnos Afortunados Por Haber Contado Con Tan Hidalgos Tripulantes Siempre A La Espera De Cualquier Adversidad Para Enfrentarla Por Eso Nuestro Más Ferviente Y Profundo Agradecimiento Porque Sin Ustedes No Hubiese Posible No Hubiese Sido Posible Alcanzar Esta Meta Cicerón Solía Decir Que La Gratitud No Es La Mayor De Las Virtudes Pero Es La Madre De Todas Las Demás Por Eso Considero Que Agradecer No Es Otra Cosa Que Decirle Al Universo Me Doy Cuenta De Que Nuestras Circunstancias Son El Fruto De Reconocer Que No Somos Omnipotentes Es Por Ello Que Queremos En Primer Lugar Agradecer Agradecer Al Todopoderoso Y A Nuestras Adoradas Patronas Por Haber Sido Serviola Y Timonel El Faro Que Iluminó La Senda Que Recorrimos A Lo Largo De Esta Travesía Fueron Nuestra Inspiración Y Fueron Nuestra Devoción Profundo Agradecimiento A Nuestro Comandante En Jefe Ciudadano Nicolás Maduro Moros Quien Confió En Nosotros Para Desempeñar Estas Delicadas Funciones Al Frente De Nuestros Cargos En La Armada Bolivariana Y En La Aviación Militar Bolivariana Que Hoy Terminan Y Que Con Bizarría Demostrada Cumplimos De La Misma Forma Vayan Nuestras Palabras De Gratitud A Nuestro Órgano Regular Nuestro General En Jefe Vladimir Padrino López Gracias Por Su Ejemplo Gracias Por Su Lealtad Gracias Por Su Amistad Gracias Por Su Liderazgo Gracias Mi General En Jefe Domingo Antonio Hernández Lares Por Su Ejemplo Y Trabajo Su Obra Al Frente Del Ejército Bolivariano Sirvió De Inspiración Para La Recuperación De Todos Nuestros Sistemas Y Equipos En La Armada Bolivariana Que Como El Ave Fénix Resurgió De Sus Cenizas Y Hoy Dejamos Navegando Norte Franco Rumbo Al Momento Histórico Que Será Nuestro Bicentenario Gracias A Todo Nuestro Estado Mayor Superior Fue Un Placer Compartir Con Ustedes Esta Faena Solemos Decir Que Dar El Ejemplo No Es La Mejor Forma De Ser Líder Es La Única Por Eso Inspiraron Nuestro Respeto Y Aprecio Este Es El Mejor Homenaje Que Podemos Rendirles A Su Conducta Y Valores A Todos Nuestros Subalternos Que Tuvieron De Nuestro Lado Todos Estos Años Gracias Por Su Lealtad Y Su Paciencia Quiero También Aprovechar En Esta Ocasión En Que Afloran Los Sentimientos Para Recordar Otras Personas Que Ocupan Un Lugar Privilegiado En Nuestros Corazones Con Inmenso Cariño Con Inmenso Cariño Digo En Este Momento Que Hemos Sido Hijos Agradecidos De Nuestros Adorados Padres Por Habernos Dado La Vida La Educación Y Los Medios Para Ser Hombres Hombres De Bien A La Patria Por Eso El Haber Llegado A Este Punto En Nuestra Carrera Es Haber Correspondido A Las Esperanzas Que Como La De Todos Los Padres Son Siempre Infinitas Gran Parte De Nuestra Carrera La Recorrimos Acompañados Por El Amor Y El Apoyo De Unas Mujeres Excepcionales Trudy Y Belsi Con Quienes Pudimos Hacer Compatibles La Responsabilidad De Formar Una Familia Con Las Exigencias De Esta Profesión De Constantes Cambios Y Variadas Demandas No Tengo Palabras Suficientes Para Expresarles Todo Nuestro Cariño Y Agradecimiento Pero Puedo Decirles Con Toda Sinceridad Que Nos Sentimos Recompensados Por El Destino Por Habernos Permitido Compartir Nuestras Vidas Al Lado De Nuestras Hermosas Familias En Ustedes Quiero Simbolizar Nuestro Homenaje Y Nuestro Reconocimiento A Todas Las Esposas De Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nos Relevan Tienen En El Mando Dos Extraordinarios Oficiales De Aquilatada Trayectoria Excelentes Oficiales A Quienes Tuvimos El Honor De Conocer Desde Nuestras Almas Mater Almirante Aníbal Brito Hernández Y Mayor General Santiago Infante Y Triago Sabemos Que Su Capacidad Y Las Cualidades Que Han Adornado Su Ascendente Carrera Permitirán Desarrollar Una Brillante Gestión Desde Ya Les Deseamos Todo El Éxito Del Mundo Estamos Tranquilos Porque Sabemos Que Dejamos En Buenas Manos Nuestros Cargos A Nuestras Tripulaciones Les Pedimos Entregar La Misma Lealtad Disciplina Y Dedicación Que Nos Brindaron Durante Nuestra Sugestión Durante Nuestra Gestión Háganlo Sentirse Como Nos Sentimos Nosotros Orgullosos De Haberlos Comandado A Sus Señoras Esposas La Mayor Comprensión Y Apoyo Para Que Se Conviertan En Verdaderos Bastiones De Esa Importante Gestión Aprovechamos También Para Felicitar A Nuestros Dignos Oficiales Que Han Sido Promovidos Al Grado De Mayor General Y Almirantes Y Que Serán Responsables De Asumir Los Cargos Dejados Por Esta Pléyade De Oficiales Que Hoy Finalizamos Nuestra Carrera Para Finalizar Quiero Manifestarle Con Orgullo De Sentir Haber Cumplido Nuestro Deber Que Estamos Listos Para Partir Y Nuestras Ansias Con Las Velas Desplegadas Esperen El Viento Que Ha De Guiar Nuestro Rumbo En Los Nuevos Destinos Que La Patria Tenga A Bien Para Nosotros Desde Cualquier Rincón Estaremos Siempre Pendiente De Ti Amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana Porque Te Enquistaste En Nuestros Corazones Y Allí Has De Mantenerte Hasta El Último De Nuestros Respiros Dios Y La Virgen Del Valle Te Acompañen Por Siempre Chávez Vive La Patria Sigue Independencia Y Patria Socialista Hasta La Victoria Siempre Muchísimas Gracias Han Sido Han Sido Las Palabras Del Discurso Del Almirante Alexander Velázquez Bastidas Ex Comandante General De La Armada Bolivariana Precisamente Exaltando Las Virtudes De La Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Las Sanciones No Pudieron Con La Conciencia La Dignidad Y La Moral No Podrán Doblegarnos No Nos Arrodillaremos Así Que No Nos Pueden Comprar Estaremos Siempre Impregnados De Patria Estamos En El Lado Correcto De La Historia Participación De Haber Concluido El Acto Atención Fir Al Hombro Ur Una Fuerza Vista Laís Fir Chávez Vive La Patria Sigue Independencia Y Patria Socialista Viviremos Y Venceremos El Sol De Venezuela Nace En El Esequino Nace En El Esequivo Independencia O Nada Leales Siempre Traidores Nunca Mi Comandante En Jefe Le Informo Que El Acto Con Motivo De La Transmisión De Mando De Los Componentes Armada Bolivariana Y Aviación Militar Bolivariana Ha Concluido Muy Bien Quiero Volver Y Ratificar Y Ratificar Mi Reconocimiento A Estos Dos Extraordinarios Soldados De Venezuela El Almirante Velázquez Bastida Y El Mayor General Y El Mayor General Silva Ponte Me Consta Su Dedicación Su Disciplina El Ejemplo Permanente Su Honestidad Puedo Decir Que Venezuela Tiene Grandes Oficiales Morales Y De Gran Dignidad Y De Gran Honestidad Al Frente De Los Comandos De Los Componentes De Las Unidades Militares Que La Revolución Bolivariana Y La Refundación Histórica Hecha Por Nuestro Comandante Hugo Chávez Ha Conformado Hemos Conformado Una Poderosa Moral Combativa Una Poderosa Moral Patriótica De Una Poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Cada Año Cuando Se Dan Los Relevos De Mando Cuando Me Toca Decidir Entre Un Gran Oficial Que Pasa La Situación De Retiro Activo Y Luego Tengo Que Decidir Al Oficial Que Le Voy Entregar El Estandarte Y El Mando Es Una Tarea Compleja Y Difícil Por La Calidad Y La Cantidad De Oficiales Morales Líderes Y Patriotas Que Cuenta Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana La He Entregado Al Mando A Dos Grandes Oficiales Con Trayectoria Impecable El Almirante Aníbal Brito Y El Mayor General Santiago Infante Sé Que Ustedes Van A Honrar Su Juramento Su Compromiso Y Su Conciencia Revolucionaria Para Seguir Llevando Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana A Los Más Altos Niveles En Su Capacidad Combativa Para Defender La Patria General En Jefe Vladimir Padrino López General En Jefe Domingo Hernández Lares Comandantes Del Ejército Armada Aviación Guardia Nacional Bolivariana Milicia Nacional Bolivariana Estado Mayor Superior Alerta Siempre Alerta Para Cuidar La Paz De La República Acechanzas Terroristas Amenazas Terroristas De Última Hora Se Escuchan Desde Bogotá Contra Nuestra Amada Patria Alerta Fuerza Armada Nacional Bolivariana Se Conspira Con Terroristas Y Traidores Nacidos En Venezuela Para Hacerle Daño A La Patria Pero Ningún Crimen Es Perfecto Y Nosotros Sabremos Neutralizar Derrotar Y Perseguir A Los Criminales Y Terroristas Que Conspiran Contra La Paz Y La Estabilidad De Venezuela Alerta 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 Fuerza Armada Nacional Bolivariana Almirante En Jefe Remigio Ceballos Ministro De Interior Y Justicia Alerta Todo el Sistema Policial De Inteligencia Contra Inteligencia Y Seguridad Alerta Porque Todo Lo Hacemos Por La Paz De Venezuela Por El Derecho A La Felicidad A La Tranquilidad A La Prosperidad En Estos Tiempos De Recuperación Y Crecimiento Que Vive Nuestra Amada Venezuela He Firmado El Punto De Cuenta Bueno Designando Las Redes Sabe Venezuela Que Las Regiones De Defensa Integral Las Ocho Regiones De Defensa Integral Son La Estructura Fundamental De La Construcción Del Sistema Defensivo Del Nuevo Concepto De Defensa Nacional Así que He Ratificado En Su Mando A Un Conjunto De Oficiales Y He Hecho Los Respectivos Cambios Que Eran Necesarios Hacer Así que Anuncio La Ratificación En La Región Capital Del Mayor General Marcano Tabata La Ratificación En La Región Central Del Mayor General Murga Batista El Nombramiento Del Recién Ascendido Mayor General Signa Y Ramón Lázaro Partidas En La Región Los Llanos En Sustitución Del Mayor General Santiago Infante Que Ha Asumido La Comandancia General De La Aviación Militar Bolivariana Igual En La Región Oriental He Ratificado Al Mayor General Winder Enrique González Urdaneta En La Región Los Andes He Designado Como Nuevo Comandante De La Red Al Mayor General Manuel Enrique Castillo Rengifo En Sustitución Del Mayor José Santiago Moreno Martínez En La Región De Defensa Integral Guayana He Ratificado Al Mayor General Alfredo Parra Yarsa Guayana En La Región Marítima Insular He Ratificado Al Almirante Neil Villamizar Sánchez En La Región Occidental He Ratificado Al Mayor General Reiner Urbae Fermín Y en Comando De Defensa Aeroespacial Integral He Ratificado Al Mayor General Hernán García Peroso Todas 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 las Estructuras De Mando A Integrarse Cada Vez Más A Articularse Mil Ojos Sobre el Territorio Sobre el Espacio Sobre los Mares Sobre los Ríos Mil Oídos Alerta 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 Inteligencia Alerta Contra Inteligencia Porque Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Es la Columna Vertebral De las Victorias Históricas De la Patria Autorizado Señor Contra Almirante Pistal Fren Honores A la Bandera Nacional Con vista A la Bandera Nacional Atención Presente Por Al hombro Orr Honores Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En Jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con vista Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En Jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Atención Presente Marip ¡Gracias! ¡Gracias! Ha concluido el acto. Estabilidad democrática en la nación. Es la información desde el Ministerio del Popular para la Defensa y con ello vamos a despedir esta transmisión.